Hola chicos, mirad, este vídeo va sobre el tema 9 que vamos a empezar a dar y que ya conocéis muchos y va a ser un pequeño repaso de las cuatro figuras geométricas planas que conocéis ya sabéis cuáles son, el círculo, el triángulo que hemos dado, el cuadrado y el rectángulo Bueno, vamos a empezar por el círculo, bueno, 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 yo me voy a preparar un cafetito que tengo aquí y entonces he pensado, ¿con qué me puedo acompañar? Entonces me he hecho una tortita y en esta tortita que vemos un círculo ¿En este círculo qué es? Vemos que es la región interna de una circunferencia ¡Madre mía, qué ganas de comérmela! También tenemos una galleta amarilla ¿Y qué vemos aquí, mis amores? Vemos una circunferencia ¿Lo veis? Que es la frontera del círculo ¡Qué rica, por Dios! Pero estaba pensando, ¡jo! ¿Y también con qué puedo acompañar mi cafetito? Pues con una figura geométrica también plana ¿Cuál puede ser? ¡Una tosta rica! Mirad, que es un rectángulo en la que vemos que los lados no son iguales O también os voy a acompañar mi cafetito Con una tostada Vemos que en una rebanada de pan los cuatro lados son iguales ¿Cómo se llama esta figura? Cuadrado ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¡Qué figura! El triángulo ¿Y con qué puedo acompañar a mi café? Pues bueno, mirad, con una porción de queso O también con lo que me voy a ir ahora mismo a calentar al horno Con una porción de pizza Bueno, chicos Espero que os haya gustado Y me voy corriendo a tomar mi cafetito Un beso, os quiero Un beso星